Como un sueño de locos, en fin, la fortuna se ha reído de ti. Ja, ja, sorprendido espiando, que lo huésca volviendo y desmordido. Por el pato del día, la luna llena sobre París, ha transformado en hombra de Nis. Rueda por los bares de Boulevard, se ha alocado en un sucio hostal. Ja, 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 letra se está cenando, junto a él se ha sentado, una joven. No la queda contemplar, la luna llena sobre París, algunos flacos cobran de Nis. Ahú, lo nombré en París, ahú, su nombre es de Nis. El hombre lobo está en París, su nombre es de Nis. La luna llena sobre París, ha transformado en hombra de Nis. Ahú, lo nombré en París, ha transformado en hombra de Nis. Ahú, lo nombré en París, ha transformado en hombra de Nis. Ahú, lo nombré en París, ha transformado en hombra de Nis. Ahú, lo nombré en París. Ahú, lo nombré en París. Ahú, lo nombré en París.